Ahí está. Bueno, como habíamos quedado, esta capacitación va a ser especial porque vamos a hacer un repaso del módulo 1, que muchas personas a veces no pudieron conectarse la semana pasada, así que vamos a ver un breve resumen del módulo 1, para luego continuar con el módulo número 2, porque el día de hoy, en el módulo 2, toca lo que es evaluación de riesgos. ¿Ya? Nuevamente le doy la bienvenida a la ingeniera de Ana Granados, nuestra especialista que nos va a dar todo el sostén para esta ponencia. Buenos días, ingeniera de Ana, ¿me escucha? Ahí está, ingeniera. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos todos? Hola, ¿qué tal? Sí, con algunos problemitas de conexión, pero ya estamos aquí. Ya estamos aquí preparados y vamos a hacer, como bien dijo Renzo, un pequeño resumen de lo que logramos ver el día jueves pasado. Para todos los que no pudieron asistir porque tuvieron algunos problemitas, tuvimos algunos problemitas en el Zoom. Como nunca el Zoom nos jugó una mala pasada, pero ya estamos acá. Igual, bienvenidos todos. Bienvenidos, bienvenidos y gracias por la paciencia, gracias por estar ahí. Julio Arenas, ¿qué tal? Ya está full Julio para empezar el trabajo. Ahí está Aldo, Luis Ángel Ruesta, ¿qué tal? Con sus audífonos y todo. Hola, Luis Ángel, ¿qué tal? Para que no se pierda nada. Damaris Rojas, ahí está Alberto Juan Gutiérrez. ¿Cómo están? Jorge Luis Cañote. Hola, Jorge Luis, ya deben estar ya en plena chamba todos. Hola Aldo, ¿cómo están? ¿Qué tal? Qué lindo verlos. Gracias, gracias, gracias por permitirme ingresar en estos momentos donde estén, en el trabajo, o de repente están trabajando remoto, o ya están en plena planta. A ver, si me cuentan dónde están. La otra vez estaban, pero por los lugares más lejanos del Perú. Por ahí me comentaron que estabas en refinería Selva, en refinería Iquitos. Ahí está Víctor Esteban. ¿Qué tal? Cuéntenme, cuéntenme por dónde están. Cuéntenme desde dónde me escriben, desde dónde nos están viendo. Desde Castilla, Piura, está el señor Aníbal. ¿Qué tal, señor Aníbal? ¿Cómo está? Qué lindo, qué lindo tenerlos a todos acá. Muchas gracias. Desde Puno, Orlando Salvador, desde Puno, nos está escribiendo desde Puno, nos está viendo. Gracias, desde Ucayali, está también Héctor Zavala. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo están? Ahí están varios ya conectándose. Gracias, muchas gracias. A ver si ya vamos, ¿me avisas, Renzo? Vamos a hacer un pequeño repaso. A Arequipa, desde Arequipa, Jimmy. ¿Qué tal? Gabriel Pueyes, también desde Sechura, desde Piura. Por allá voy a estar, por allá voy a estar, voy a estar en Piura. Me voy a talar a la, en, en Julio me voy a talar a, por la, por la, por la refinería voy a estar. Este, claro, en la quincena de Julio. Gracias, gracias. Desde Talara, ahí está también, Yadiel Hurtado. Qué lindo tenernos acá. Gracias. Desde Toquepala. Guau, todas las provincias del Perú aquí conectadísimos, estamos. Perfecto. Desde Huacho también, Giovanna Quispe, Julio Valderrama. Hola, Julio. ¿Qué tal, Julio? Ya están en pleno trabajo, en plena chamba. Qué lindo tenerlos aquí. Hoy día va a ser un, un día que vamos a, vamos a tratar de, de contestar varias dudas que nos han estado enviando también por correo y por WhatsApp me han estado indicando de la, de la ponencia pasada. Ahí está. ¿Quién está levantando la manito? Es, Paulina. Paulina Ramos. Hola, Paulina. Sí, te tengo presente, Paulina. No hay problema, te tengo presente. ¿Desde dónde estarás, Paulina? Paulina Ramos, ahí levantando la manito. Ya, perfecto. Ok, entonces vamos a empezar. Recito, ¿me avisas si ya podemos iniciar con la transmisión? Ah, exactamente, ingeniera. Ya estamos listos para comenzar con el repaso del módulo uno y después con el módulo dos. Ya, perfecto. Este, recuerden que igual, dentro de lo que es hoy la ponencia, vamos a estar también dándoles algunos documentos importantes que ayer he estado revisando, sobre todo para aquellos que aún tienen personal en trabajo remoto y necesitan algunos, algunas herramientas y justamente por eso es que hay una parte que vamos a tocar el tema del trabajo remoto, porque ha habido varias consultas al respecto sobre el hiper de trabajo remoto. Entonces, hay una partecita que he tocado, que agregué casi ayer en la noche sobre el trabajo remoto, porque hubieron varias consultas al respecto, ¿no? Entonces hay personas que están ya trabajando presencial y perfecto y está bien y no se olviden de seguirse cuidando y que seguir cuidando no es igual, ¿no? Mantener todos los protocolos. Pero hay algunas personas que también están trabajando desde casita. Entonces, este, la figura del, de la identificación de peligros es para todos los puestos de trabajo, independientemente de la modalidad de trabajo que tengan. Entonces, es importante también tener esos mecanismos que, que les voy a compartir para que ustedes también puedan asegurarse de tener bien, bien estructurado todo lo que es ese trabajo y no tengan ningún, ningún inconveniente que al momento de repente de una fiscalización o al momento de solicitarlo dentro de uno que es una auditoría, ¿correcto? Y que se evidencian básicamente los controles que tienen. Ok, vamos a pasar ya a la presentación propiamente y me van a avisar si se visualiza correctamente. Entonces, la semana pasada revisamos todo lo que tiene que ver con la identificación de peligro, ¿correcto? Entonces, en ese sentido hemos revisado, ahorita lo voy a poner, me avisan, hemos revisado todo lo que tiene que ver con los tipos de peligro que podríamos tener nosotros en nuestro trabajo, básicamente, en nuestras actividades, ¿no? Entonces, tenemos algunos tipos de peligro mapeados, que es lo que también compartimos el jueves pasado. Adicional a eso también indicamos estos siete requisitos que deben de tener los hiper por cumplimiento legal. ¿Se acuerdan del DS 002? Bueno, ¿se acuerdan de que era una figura que estaba relacionada al sector agrario? Bueno, ahí también hay una modificatoria del artículo 77 de lo que es la ley y también establece ahí, perdón, del DS 005, y ahí establece los requisitos para el hiper, ¿correcto? Entonces, esos requisitos los vimos la semana pasada y los voy a pasar a hacer como un recordario porque es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando ustedes elaboren el hiper C, tengan en cuenta de que estos requisitos son los requisitos mínimos que deben de tener, ¿correcto? Sus hiper deben de cumplir con haber considerado. Eso significa que todo va a aplicar, porque hay varias cosas que, pero sí que deben de ser consideradas. Hay varias cosas que probablemente no vayan a aplicar para ese puesto determinado en esa área determinada, pero sí hay varias cosas que considerar y que si de todas maneras ustedes tienen que haberlo hecho. O sea, ese trabajito de revisar esos requisitos por cada vez que hacen el hiper, tiene que estar bien, ¿correcto? Entonces, la unidad es importante siempre recordar que nuestros talleres, bueno, Esteba se va a extender un poquito más, duran aproximadamente 90 minutos para dejarles lugar a hacer las preguntas respectivas. Recuerden que estamos en un espacio de aprendizaje, así que todos hemos venido aquí a aprender o a reforzar ya de repente conocimientos que ya tengan, o quizás a encontrar algunas soluciones, algunas consultas que tengan y que sean bastante puntuales. Por ejemplo, hoy día me escribieron muy temprano preguntándome sobre un comité para tres personas, o sea que dentro de lo que es el proceso de homologación o el proceso de requisición de esta empresa, le habían solicitado un comité, pero estas solamente son tres personas. Al explicarle que solo son tres personas, que solo le aplica tener un supervisor de seguridad, ellos tienen la figura de no tener ningún trabajador en la planilla, o sea, no tienen trabajador en la planilla, todos son tres personas y todos son cargos de confianza, o cargos de dirección y de confianza. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que deberían de presentar? Entonces, ese tipo de consultas, por ejemplo, las vamos a también a resolver en el caso que las tengan, ¿no? Sé que el tema de hoy día es el hiperfasamente, pero si tuvieran alguna pregunta relacionada a seguridad y salud en el trabajo que les ronda, igual déjenla, igual las contestamos. Participemos, porque obviamente todo suma, su participación es muy importante para hacer esto bastante dinámico, y obviamente bastante respeto y tolerancia entre nosotros, porque obviamente, pues, cada uno tiene sus propias experiencias, y por ello también tiene sus propios aprendizajes, y todo aquí se respeta. Estamos en un lugar seguro, donde todos mantenemos un respeto como profesionales que somos. Gracias por estar aquí. ¿Qué vas a aprender el día de hoy? Básicamente, aprender y obtener claro qué cosa es un riesgo, cómo lo debes analizar, cómo lo debes valorar, básicamente, y cómo calcularlo, ¿no? Entonces, ¿qué es el objetivo? El día de hoy vamos a, vamos a tocar, o tenemos como objetivo la evaluación de riesgos. ¿Qué cosa es la evaluación de riesgos? La evaluación de riesgos es esa, después de haber hecho esa identificación, recuerden que podrían haber muchos peligros dentro de lo que es mi instalación, muchísimos peligros, ¿correcto? Pero yo solamente voy a valorar o voy a valorar aquellos que representen algún riesgo para mí, porque si no, imagínense, todo lo tendría que valorar. Entonces, yo tengo que valorar en función de qué, en función de la exposición que yo tenga a ese peligro, y la exposición en función de la valoración que tiene que ver con qué tan probable es que yo esté expuesto a este peligro, y que de ser estar expuesto, ¿qué podría pasar? O ¿qué sería lo peor que podría pasar? Considerando esas condiciones, digamos, ¿no? ¿Correcto? Entonces, esa mirada que nosotros hacemos minuciosa, al lugar de trabajo, para identificar aquellas cosas, ¿no? Situaciones, procesos, máquinas que me pueden causar daño, obviamente a las personas, se hace un análisis, y luego se tiene que evaluar. Por eso es que se dice que el riesgo finalmente termina siendo un valor, porque cuando ustedes lo van a tratar de minimizar, la única forma de cómo minimizar algo es cuando tú lo representas por una magnitud. Entonces, si tú lo representas como un valor, puedes decir claramente que has minimizado el riesgo o has bajado el riesgo, ¿correcto? De otra forma, termina siendo algo bastante subjetivo, ¿no? O sea, tengo menos riesgo, pero si yo no tengo esa valoración, porque eso es finalmente lo más importante, el valor de riesgo que tú calcules finalmente, ¿no? Puedas minimizarlo para que este trabajo se pueda realizar sin ningún problema, y que no, finalmente, los trabajadores estén expuestos a alguna situación que pueda causarles un accidente o una enfermedad ocupacional. ¿Correcto? Entonces, según el DS-005, que es el reglamento de la Ley 29783, la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, nos dice que el riesgo es esa probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, a los equipos y al ambiente. Eso es la definición de riesgo por el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿correcto? También nos menciona que esta valoración del riesgo y de, básicamente, tanto de la identificación, como lo vimos la vez pasada, como lo vimos el jueves pasado, tanto como la identificación, como en la evaluación de riesgos, debe de estar presente, también debe de estar presente la participación de los trabajadores, ¿correcto? Y también de sus organizaciones, de qué caso sus cómites. Lo que les mencioné al principio es justo esto que vimos el jueves pasado sobre los siete requisitos que debe de cumplir tu matriz, o al menos esos siete requisitos que yo tengo que considerar, básicamente, haberlo colocado dentro de lo que es el hipersec, ¿no? Esta identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, ya ustedes saben que se tiene que revisar mínimamente una vez al año, pero yo, obviamente, todos sabemos que la matriz es una, es una herramienta, es un mecanismo, es un documento vivo, es un documento dentro del sistema que está en constante revisión, que se tiene que volver a reevaluar cada vez que tenga alguna modificación, diferentes tipos de modificaciones que podrían darse en el trabajo, ¿no? Si, por ejemplo, he cambiado de un producto a otro, o de repente si la máquina ha sufrido alguna alteración propiamente, o si he cambiado de máquina, o si he movido de repente un puesto a otra locación, todos estos cambios que se puedan generar, y también algunos incidentes, o de repente los mismos accidentes y enfermedades ocupacionales, inmediatamente hacen que nosotros volvamos a este, a esta herramienta, y volvamos a revisarla, volvamos a verificar si realmente todos los controles fueron los más efectivos, y todos los controles fueron, se siguieron, o si de repente hay algo que se nos está escapando, y que no lo hemos visto hasta que finalmente suceden los accidentes, o si tenemos suerte, si suceden los incidentes, ¿no? Porque el aprendizaje mediante incidentes es obviamente lo mejor, dado que no hay pérdidas en ese momento, entonces básicamente aprender sobre los accidentes es lo más doloroso que puede haber, porque hay exactamente la pérdida humana, ¿no? O aprender sobre las enfermedades, cuando ya se han dado, y eso también nosotros lo hemos visto, o sea, hay muchas cosas que el aprendizaje nos ha, nos está enseñando, inclusive lo que vivimos actualmente, o lo que hemos vivido estos dos años, también nos han enseñado a estar siempre atentos a nuevas consideraciones sobre otro tipo de peligros que de repente ni siquiera los habíamos considerado como pueden ser los peligros biológicos, o actualmente los peligros propiamente psicosociales, que están causando tanta mella en las funciones de los trabajadores actualmente, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros también con la experiencia, con esta curva de aprendizaje, porque de algo nos tiene que servir, esta toda situación nos tiene que dejar un aprendizaje, y esta también nos deja un aprendizaje, hay que evaluarla en función de mis puestos de trabajo y la afectación, ¿correcto? La afectación que tienen los trabajadores. Entonces, hemos estado en situaciones y seguimos en una situación un poquito compleja, la situación es así, y qué es lo que yo tengo que hacer como dentro de lo que es mi sistema de gestión, como mi rol preventivo. Entonces, mi rol preventivo está para eso, y lo que vamos a ver justamente tiene que ver con estos siete requisitos, ¿correcto? Entonces, es importante considerar el primer requisito, ¿no? Hablamos del primer requisito sobre las actividades rutinarias, no rutinarias y actividades de emergencia, y hay varias dudas con respecto a qué considerar. Básicamente, cuando hablamos de las actividades rutinarias, es lo que hacemos en el día a día, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos ya como parte de nuestro trabajo, de nuestro, de nuestra rutina, del día a día. Pero también pueden haber actividades que no las hagamos siempre, como por ejemplo, en una parada de planta, o de repente, en una acción determinada para un mantenimiento preventivo, o para un mantenimiento correctivo. Entonces, esas actividades que se realizan una vez al mes, o esas actividades que se realizan inclusive una vez al año, son esas actividades que también lo deben dejar de estar dentro de esta identificación de peligros y en la evaluación de riesgo, ¿correcto? Ahora, también dentro de mi puesto, si fuera el caso, es importante que recuerden, recuerden, si fuera el caso de que mi puesto también va a ser requerido en una situación de emergencia, ¿por qué? Porque de repente yo soy la única persona o la persona que está entrenada para realizar un taponeo, por ejemplo, ante un derrame. O si yo soy la persona que es especializada para hacer la limpieza o la contención de algún material peligroso que se haya derramado. Y quizás, como en la imagen estamos viendo, yo normalmente realizo mi trabajo de limpieza normal, rutinaria, del día a día, limpio la planta, pero quizás dentro de lo que es una parada voy a hacer una limpieza más profunda, voy a trabajar ya con otro tipo de máquinas, voy a trabajar ya con otro tipo de, inclusive de insumos, ¿correcto? Y cuando haya una situación de emergencia como un derrame, también yo soy el trabajador que está entrenado para hacer esta disposición, para hacer esta contención, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, esta situación se puede dar y es justo lo que tenemos que identificar dentro de lo que es nuestra matriz hiper. Nuestra matriz hiper puede tener puestos que les aplique esas tres opciones o dos, ¿correcto? O solamente una, no forzosamente, y eso también es a veces las preguntas que hacen, este, bueno, pero mi actividad no, no, yo no hago nada en la situación de emergencia. En la situación de emergencia, si no realizas nada, entonces simplemente tu trabajo o tu puesto de trabajo debe ser evaluado mediante un puesto rutinario, unas actividades rutinarias. No forzosamente todas las, todos los puestos van a tener estas opciones. ¿Sí se entiende? ¿Correcto? Entonces no pasa nada, si la idea es que yo valore correctamente el puesto de trabajo, si es que le aplica otro tipo de situaciones. A ver. Eh, pues yo creo que se me fue la luz. Eh, no, sí se ve, se ve claramente toda la presentación en general. Se me está yendo la señal. A ver, un ratito. Avísame. A ver, esperemos un momento. Sí, sí, sí. Eh, bueno, se ve su pantalla compartida, pero ya no se la ve usted. A ver, un momentito. Ya. A ver allí. Ya se le ve, a ver, se le ve un poquito. Sí, ya se le ve. No sé qué ha pasado. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver, vamos a esperar un momento en lo que la ingeniera se conecta. Parece que tiene unos problemitas técnicos con su señal. A ver, un momento. Bueno, chicos, vamos a esperar la ingeniera un ratito en lo que se conecta. Eh, más bien, quiero aprovechar también, este, mencionar que vamos a habilitar nuevamente, cuando terminemos la capacitación del módulo 2, vamos a habilitar, eh, que puedan dar el examen del módulo 1. Ya. Eh, igualmente, con su usuario, con su password, ustedes ingresen y van a ver el módulo 1 y el módulo 2. ¿No? Van a poder ingresar a los dos módulos y, independientemente, cada uno va a poder tener su examen a par. ¿Ok? Por eso hemos tenido el repaso hoy día y volvemos a entregar la grabación. A todos los que se matriculan al módulo 1 van a poder ver la grabación de la semana pasada. Está en nuestro canal de YouTube también. Y, bueno, la ingeniera hoy día ha dado un repaso breve sobre, eh, lo que han visto en el módulo 1. Así que, para que estén más reforzados. Igualmente, cuando ustedes ingresen al examen van a tener un tiempo, ¿no? Van a poder revisar ese módulo y todo. O sea, con tranquilidad. Lógicamente, eh, todo es, va a pasar por un proceso de pago, ¿no? Exactamente. Claro, se paga por el derecho del examen. Exactamente. A ver, vamos a esperar un momento. ¡Ay! ¿Qué pasó? Ya, ahora sí, ya. Regresé. Ya, ingeniera. Ahora sí la vemos bien. No sé qué pasó, no sé qué pasó. Ya, ok. A ver. Me fui un ratito. Me fui a tomar un cafecito y ya regresé. No me entiendo. Ya, ya estamos acá. Este, no sé qué está pasando con las conexiones, pero bueno, ya estamos acá. Es importante que se quede ahí. Ya. Ok. Eh, por ejemplo, si yo tengo un soldador de una metal mecánica. Es un ejemplo que les he colocado. Entonces, eh, mi actividad rutinaria, o sea, todo el día, bueno, básicamente lo que hago es una soldadura, ¿no? De las tuberías en el taller. Y como actividad no rutinaria, también voy a hacer un soldeo, pero durante una parada de planta. Entonces, las situaciones cambian, el entorno cambia, y por ende, si el entorno cambia, entonces tengo que también hacer otro tipo de valoración, ¿no? Porque hay otro tipo de ambiente de trabajo. Y como situación de emergencia, yo también soy aquella persona que puede realizar en una emergencia y tengo las competencias para hacer un soldeo de tubería durante una fuga. ¿Correcto? Entonces, ese desarrollo, que ese, es todo ese análisis que se realiza para este puesto de trabajo, es lo que ustedes van a volcar después, después, dentro de lo que es su matriz. Ahora, ¿qué otro aspecto hay que analizar? Y lo vimos el jueves pasado, pero solamente lo vimos así muy ligeramente, es las condiciones de trabajo existentes y previstas, así como la posibilidad de que tu trabajador sea especialmente sensible a un factor de riesgo. ¿Correcto? Correcto. Entonces, los factores de riesgo normalmente son factores personales o factores propios del trabajo. Entonces, yo lo que tengo que analizar dentro de lo que es mi matriz hiper es ese factor personal, ese factor que puede también considerarse como las comorbilidades de las cuales tanto hemos hablado, pero no solamente eso, sino hay algunas situaciones, alguna sensibilidad muy especial que tienen algunos trabajadores a determinadas condiciones que hacen justamente que yo tenga que también considerar eso dentro de lo que es mi matriz hiper. Y también a esos factores de trabajo que también podrían ocasionar estos, o que ocasionan estos peligros y por ende también tengo que yo que valorarlos, estas condiciones de trabajo que existen. En este sentido, en este sentido, en esta parte, hay que ser lo más honesto posible dentro de lo que es mi personal, porque los factores de trabajo son básicamente parte de la organización, o sea, son solo para la organización. Ninguna organización se va a parecer, podría parecerse, pero no va a ser igual a otra. Y volvemos a hacer hincapié en que la matriz tiene que ser evaluada para mi organización dentro de lo que es mi realidad. ¿Por qué? Porque esos factores de riesgo los voy a tener dependiendo de la población que tenga. Y también lo mismo pasa con mis factores de trabajo. Son propios de mi organización. Entonces, justamente, identificar esos, evaluarlos, esas condiciones de trabajo que solo existen en mi organización y que forzosamente no tienen que ser idénticas en otro lugar, porque ni siquiera una planta, por ejemplo, una planta de alimentos que realice un trabajo en Lima, puede ser similar a una planta de alimentos que se encuentre en Cajamarca. A pesar de que hagan la misma actividad. Algunas cosas podrían ser similares, pero hay también condiciones que son propias del trabajo, propias de la organización y propias de los factores personales de su población, de sus trabajadores. Entonces, si yo tengo, seguimos con el ejemplo del soldador. Si yo tengo este soldador de esta metalmecánica y tiene un factor de riesgo que yo ya he identificado y que es un que tiene problemas visuales, por ejemplo, y usa lentes de contacto. Entonces, esos son factores de riesgo que yo voy a considerar porque ese es el puesto de trabajo y ese es el soldador que tengo. Y factores de trabajo podrían ser que esta persona esté expuesta a una redirección UV o infrarroja o también expuesta a estos productos químicos que son productos de la soldadura propiamente, que son los fundentes que son los fundentes que se ocasionan al momento de generar las altas temperaturas, como puede ser el cloro, como puede ser el flúor. Entonces, estos químicos, estos factores propios del trabajo que se van a identificar, que se van a tener que tener en cuenta, esos son los que yo voy a valorar dentro de lo que es mi matriz. Otro de los aspectos, este es el aspecto número tres, es el ABC, este es el C, y es la identificación de los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad y salud que guarda relación con el medio ambiente de trabajo o con la organización del trabajo. Cuando estamos, o cuando podemos ver en estas fotos, el trabajo puede ser exactamente lo mismo, ármame un andamio de dos cuerpos, ármame un andamio de tres cuerpos, puede ser exactamente el mismo trabajo, sin embargo, el hecho de realizarlo en entornos diferentes requiere de todas maneras hacer una identificación propio del entorno, porque los entornos son distintos, un andamio que va a ser armado al costado de una estructura donde yo puedo arrastrarla, donde yo puedo anclarla, va a ser diferente a un andamio que está levantado dentro de lo que es un tanque, o de repente un andamio que no tiene lugar o no tiene una estructura cercana donde yo pueda sujetarlo, yo pueda asegurarlo. Entonces, en ese caso las condiciones van a cambiar, los peligros también van a cambiar, y por ende mi evaluación de riesgo también va a cambiar. Entonces, eso también es parte de lo que vimos. Estos tres criterios son realmente muy importantes. En total son siete criterios. En el ejemplo diríamos que el soldador de esta metamecánica tiene un entorno que es un entorno de altura y también puede hacer ese trabajo dentro de un espacio confinado. Digamos que fuera de lo que es su rutina, podría ser que estos trabajos se realicen ya sea en altura o ya sea dentro de un espacio confinado, y eso yo tengo que tenerlo en cuenta dentro de lo que es mi IPRA. Y en la organización del trabajo también podría darse que este soldador trabaje sobre turnos rotativos o que haya una planificación que pueda ser diferente de un día para otro, o que sea un trabajo bastante rutinario, que genere una monotonía porque es lo mismo cada día, o que de repente participen más personas también en ese mismo entorno. ¿Correcto? Entonces yo tengo que tener en cuenta tanto los puestos o básicamente los entornos de trabajo como la organización propiamente de la empresa o de la actividad, cómo se desarrolla. Otro de los requisitos que se ven es las medidas de protección de los trabajadores en situación de discapacidad al momento de hacer esta evaluación de factores de riesgo, hay que también considerar estos factores como son el enfoque de género, la protección de los trabajadores y los adolescentes. En estos casos también hay que establecer esos criterios si fuera el puesto que aplique, porque definitivamente no va a aplicar a todos. Entonces yo tengo que saber exactamente en qué puesto va a aplicar, pero yo tengo que haber considerado esta situación de discapacidad y también esta evaluación de estos factores como son la procreación, el enfoque de género y la protección de los trabajadores. Otro de los requisitos a considerar y muy importante es las evaluaciones de los factores de riesgo a partir de los agentes ocupacionales que podemos tener en nuestros diferentes puestos de trabajo. factores como pueden ser los agentes químicos, los agentes físicos, los agentes biológicos, los agentes psicosociales, ergonómicos, que también pueden darse dentro del puesto de trabajo. Los resultados de las investigaciones, tanto de los accidentes de trabajo como de las enfermedades profesionales. Estos resultados también me tienen que dar una información para que yo pueda evaluar, porque esto es parte de la historia del puesto de trabajo. Se entiende que es parte de la historia y por ende tiene que ser evaluada. Si bien es cierto, todo lo que tiene que ver con información, hay una información muy sensible a partir de un trabajador que tiene que ver con su historial médico, de la cual solamente debe tener conocimiento él y su médico. Eso está perfecto, pero como organizaciones, nosotros también necesitamos tener esa información, no de forma personal, sino quizás de forma general o de forma porcentual, para saber exactamente cuáles son los desafíos de mis poblaciones o de mis áreas de trabajo o de mi grupo de trabajadores que se están presentando a partir de un puesto de trabajo determinado. Porque si no, yo podría estar ciego y no darme cuenta de que tengo muchas personas que están haciendo un trabajo que les está generando pérdidas auditivas, por ejemplo. O tengo un puesto de trabajo donde las personas están teniendo algunos dolores, por ejemplo, músculos esqueléticos o alguna dolencia en temas de columna. Y yo no me doy cuenta porque no tengo ese dato, no significa que tengo que saber exactamente quién es el que tiene este desafío, pero sí necesito saber qué es lo que está pasando con este puesto de trabajo y para eso yo tengo que trabajar de la mano con mi médico ocupacional y con los exámenes médicos, siempre y cuando se siga el protocolo correcto y se haya evaluado correctamente cada uno de los puestos de trabajo. Porque a veces hay protocolos y protocolos que no nos ayudan mucho a tener la información correcta y poder tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Porque en cuestiones de salud, lo más importante es los tiempos. Entonces, si yo tengo un puesto de trabajo que ha estado presentando dolencias de las cuales no tengo ninguna información y sigo exponiendo al trabajador a esta situación, pues lo que estoy haciendo es agravar ese mal, agravar esa situación y por ende esto se puede tornar en una enfermedad ocupacional, en una enfermedad profesional. Otro de los datos que hay que tener en cuenta es los datos estadísticos recopilados de la vigilancia, lo que les mencioné, de la vigilancia de la salud. Estos datos estadísticos que nos ayudan para saber cuáltos son los casos que tengo. Acá yo no sé qué persona lo tiene, porque hay muchas consultas que me han indicado que me dicen, no, pero estos datos son confidenciales. Pero no es así. Yo puedo tener, por ejemplo, para un puesto de trabajo que me reporte esto, el médico. No tiene nombre, no tiene, no sé, solamente sé que de mi población, de estas 10 personas que realicen esta actividad, pues estoy presentando 4 personas que tienen sobrepeso, una que tiene 3 afectaciones respiratorias, uno que tiene una hernia discal, uno que tiene una pérdida de visión, que está perdiendo la visión, y otro que tiene problemas de diabetes. Entonces, yo tengo ya la información, yo no necesito saber la persona, necesito saber cuál es la información, qué es lo que tengo, con respecto a este grupo de trabajadores que está presentando a partir de ese puesto determinado, ¿correcto? Entonces, eso es lo que vimos un poco, es más, aquí lo hemos ahondado más la semana pasada, y también hemos visto todo lo que tiene que ver con la identificación de peligros, diferentes tipos de peligro, y cómo se deben de identificar, considerando, pues, diferentes tipos de métodos que ustedes pueden usar, pero obviamente todos ellos deben de garantizar la participación de los trabajadores. Para eso también se les dio, o se les facilitó un cuestionario sobre lo que podrían usar para poder evidenciar la participación de los trabajadores, y me imagino que ya les llegó a todos, y si no, se lo comentan a Andreita para que les facilite esa información. Ahora, con respecto al trabajo remoto, es básicamente lo mismo, ¿no? Esta es nuestra ilusión de trabajo remoto. Estoy trabajando remoto, ¿no? Que es lo que piensan, ¿no? Ya, ok, esa es la expectativa, pero en realidad, nosotros tenemos, las personas que trabajan remoto, también tienen sus propios desafíos definitivamente, y también, obviamente, pues, hay que considerar estos requisitos, y sí se deben de considerar, ¿no? Las actividades, por ejemplo, que sean rutinarias o no rutinarias, ¿no? Este, por ejemplo, miran estas situaciones que se pueden generar dentro de lo que son los trabajos remotos. Los trabajos remotos también, no tenemos ni la menor idea cómo está trabajando el personal. Ahora bien, recuerden que la figura de trabajo remoto nació con la COVID, y eso también es importante recordarlo, porque al momento que termine la emergencia sanitaria, vamos a regresar, en el caso de que la empresa todavía considere lo que es el trabajo híbrido, mixto, o el trabajo remoto propiamente, porque muchas organizaciones que han visto que eso se puede hacer, quizás tengamos que regresar a lo que es el teletrabajo, que es ya un trabajo que sí tiene mucha normativa, y el trabajo remoto es básicamente una situación bastante particular, producto de la emergencia sanitaria, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Las condiciones de trabajo existentes y previstas dentro también de lo que es el trabajo remoto también se pueden considerar, también se deben considerar estos factores derivados de esta carga de trabajo, o los factores derivados de las condiciones de trabajo. Entonces, producto de estos factores, también yo tengo que evaluar bien, puedo evaluar las situaciones que se van a generar. los peligros que también se pueden identificar dentro de lo que es un trabajo remoto, también hay que identificar, evaluar los riesgos de este ambiente de trabajo. Y me dicen, bueno, entonces significa que yo tengo que ir a la casa del trabajador para levantarle la información y decirle, bueno, aquí vas a colocar tu laptop, y aquí la iluminación está así, por acá, ¿no? Entonces, lo que les voy a facilitar justamente el día de hoy, es esos mecanismos que tengan que tener en cuenta, porque para todo lo que realizan trabajo remoto, es importante que consideren que el mejor aliado a nivel preventivo de los trabajos remotos es propiamente el trabajador que realiza esa actividad de esa forma, bajo ese método. ¿Por qué? Porque esa modalidad no requiere que ustedes se vayan a visitar de casa en casa para ver exactamente cómo están, sino que instruyan a la personal que tiene esa modalidad de trabajo para que él mismo pueda ayudar a identificar esos peligros dentro de ese ambiente de trabajo, sepa evaluar y sepa controlar ese riesgo. No necesito forzosamente hacer esa evaluación si tienes a una persona que pueda también hacerla y que obviamente conoce mucho mejor que tú su entorno. Entonces, esa situación que se va a generar tiene que ser también considerada, ¿no? Esos trabajos remotos tienen que considerar diferentes tipos de situaciones. Lo mismo, ¿no? En los puestos de trabajo también se deben considerar las situaciones a nivel de factores de riesgo para la procreación, el enfoque género. Lo mismo, esto es lo mismo. Los resultados de las evaluaciones de los factores de riesgo también tienen que ser considerados dentro de lo que es el trabajo remoto. Los resultados también de algunas enfermedades o algunos accidentes de trabajo que hayan ocurrido. Y también los datos de la vigilancia de salud también deben ser considerados dentro del trabajo remoto. Entonces, para poder desarrollar todos estos mecanismos a nivel de trabajo remoto que ustedes puedan necesitar, que es varias de las consultas que nos hicieron, les vamos a proporcionar unos anexos de comunicación. Porque básicamente, como yo no tengo el acceso, y no debería tampoco, bajo esta situación, el acceso a los domicilios, a las áreas o los lugares donde se está trabajando de esta forma, lo que puedo tener son mecanismos hacia el trabajador que realice esta modalidad para que él sirva de soporte a todo lo que tiene que ver con la labor preventiva dentro del sistema de gestión. Porque obviamente, él también tiene una actuación dentro del sistema de gestión y dentro de su puesto de trabajo. Entonces, esta información se la vamos también a alcanzar el día de hoy. ¿Correcto? Ok, vamos propiamente ya a los métodos para analizar el riesgo. Hay tres, digamos que métodos más comunes para analizar el riesgo. ¿Correcto? Bueno, la ISO 45001 del 2018. Esta norma, ¿verdad?, que ya es de uso común, porque ya la OSA, por favor, ya hace mucho tiempo que desde septiembre del año pasado, creo que fue, que ya nadie debería de estar usando esa norma. Esta norma precisa que es necesario contar con esta planificación del sistema de gestión, considerando tres aspectos, ¿no? Uno de ellos es el contexto de la organización. O sea, el contexto de la organización es dónde me muevo, dónde funciono como empresa, ¿no? Cuál es mi contexto, cuál es mi entorno, dónde me estoy moviendo. Lo otro es las partes interesadas, ¿correcto? Mis partes interesadas. Para cada uno de estos aspectos se hacen diferentes tipos de mecanismos. Ustedes de repente ya tienen implementado la norma o de repente están en proceso de implementarla. Vamos a tener próximamente todo lo que tiene que ver con la norma ISO 45001. Dentro de lo que es nuestro programa de alta especialización vamos a trabajar la trinorma y en ese caso vamos a ver más a profundidad cada uno de estos aspectos. El otro es el alcance que yo quisiera darle dentro porque tengo siempre cuando hablamos de las ISO, siempre hablamos sobre un alcance determinado porque tienen que tener, pues, básicamente un límite, ¿no? Bajo qué alcance yo voy a trabajar esta evaluación de riesgos. El otro punto es la ISO 31000. Esta norma habla sobre las directrices para poder gestionar cualquier tipo de riesgo que enfrentan las organizaciones, la cual puede adaptarse a cualquier tipo de industria también, cualquier tamaño. En este caso habla sobre estos tres aspectos fundamentales. Uno que es el alcance propiamente, esto también es importante, el contexto que se sigue moviendo dentro de una organización y los criterios dentro del análisis de riesgo que vamos a usar. ¿Correcto? Confieren un poco, ¿no? Porque habla ya más de criterios y no habla de partes interesadas. Y también tenemos la que nosotros conocemos, que es la resolución ministerial 050, que son los, la norma o básicamente estos requisitos, esta guía de formatos referenciales a los cuales menciona esta norma, la 050 del 2013, que nos habla sobre la guía del sistema de gestión y también ahí introduce modelos de lo que es la identificación de peligros y evaluación de riesgos y establecimiento de controles mediante una matrícula. Entonces, hasta ahí tenemos nosotros ya algún criterio para poder comenzar a evaluar mis riesgos. Es importante que si yo estoy iniciando, si yo no tengo una norma de, porque las normas ISO son normas voluntarias, no forzosamente todas las empresas las tienen o necesitan tenerlas, ya es a nivel estratégico como organización, decidirán si aplica o si requieren implementar esa norma. Pero lo que les sugiero es a no tener nada, o sea, no tener ninguna norma, lo que sí tenemos que tener es el cumplimiento legal que nos aplica a todos. Entonces, en ese sentido, es importante que tengan en cuenta que si yo no me quiero alejar mucho de la propia norma, no se compliquen y empiecen por establecer una matriz básica, una matriz que sea fácil de entender, que no sea compleja, porque recuerden que la matriz no está hecha para que se documente. Básicamente, la matriz está hecha justamente para que ustedes puedan informarle al trabajador cuáles van a ser sus peligros identificados dentro del puesto, en los cuales él ha tenido también participación, cómo se han valorado estos peligros y, finalmente, cuáles van a ser los controles que ellos deben seguir para poder hacer esta actividad y que finalmente no se accidenten ni se enferman. Entonces, la matriz es para eso, la matriz no es para guardarla, la matriz es para eso. Y también, obviamente, como organización, me sirve para poder tomar las decisiones a nivel, a todo nivel, ¿no? Porque esta matriz, la matriz hiper, es una herramienta de toma de decisiones, para eso está hecha, está hecha para que yo pueda decidir donde pongo mayores recursos, donde pongo, no voy a poner mayores recursos donde tengo valores de riesgo muy bajos, pues, o sea, tengo que tener, tengo que mapear aquellos valores de riesgo que sean bastante críticos o que me produzcan alguna accidente mortal o alguna enfermedad importante, para poder yo canalizar ahí todos mis recursos a nivel logístico, a nivel de personas, a nivel de recurso humano, a nivel, inclusive, de cambios en la infraestructura, cambios a nivel de equipos, ¿dónde voy a, qué es lo que es más importante comprar esta máquina? Es muy importante colocarla dentro de las prioridades del presupuesto porque esta máquina está ocasionando un peligro crítico para una población determinada, ¿no? Entonces, eso ya lo tengo identificado. Yo le voy a dar prioridad, ¿no? Este, voy a poner, este, voy a gastar mi presupuesto en colocar luminarias o en cambiar los baños o, no sé, diferentes cosas. Entonces, mi toma de decisiones como organización tiene que estar sustentada en mis puestos de trabajo porque mis puestos de trabajo pueden representar peligros, pueden representar valores de riesgo elevados que estén haciendo que mi población esté, o mis trabajadores estén en riesgo día a día. Entonces, ¿dónde voy a colocar mi presupuesto? ¿Dónde voy a centrar mis recursos? ¿Dónde voy a centrar mi supervisión? ¿Dónde voy a centrar mi logística, mis cambios, las modificaciones? Todo eso tiene que salir del hiper-se. Entonces, hacer un hiper-se correcto es importante. Es importante hacerlo, evaluarlo de una forma correcta, una forma profesional, básicamente, ¿no? Porque no todo puede, quizás, hacerlo el supervisor de seguridad. Necesita otras competencias, de repente, de otro tipo de profesionales, como el higienista, como el médico propiamente. Entonces, toda esa información, inclusive, información técnica de los equipos, información técnica de la máquina, información técnica del entorno, información técnica del material peligroso que esté manipulando. Entonces, toda esa información sirve como input dentro de lo que es mi evaluación de riesgos, porque yo tengo que conocer esos datos, ¿no? Para poder hacer una evaluación correcta. Una evaluación correcta no se realiza sobre lo que yo creo que podría pasar, ¿no? O sea, es básicamente información lo que necesito. Es información técnica, válida, y muchas veces se requiere que sea información objetiva, realizada mediante una medición. ¿Correcto? Pero, en lo que es la RM050 aparece una metodología 1, ¿no? Esta metodología nos menciona sobre... Es lo mismo, ¿no? Es básicamente severidad y probabilidad, pero aquí hablamos de una matriz 6x6. Estamos hablando de una matriz... Perdón, una matriz 5x5, ¿no? O 5x6, perdón. Entonces, esta matriz funciona de la misma forma, como ya sabemos. Solamente que aquí ya está hablando de eventos entre severidad, entre catastrófico, mayor, moderado-alto, moderado-leve, mínima, y como probabilidad, probabilidad escasa, baja probabilidad, puede suceder, probable, muy probable. Ahora, esa es una forma de... Esa es una matriz de valoración. Cuando yo tengo mi matriz completa, puedo, obviamente, establecer cuál va a ser mi actividad, identificar cuál es mi peligro, identificar cuál es mi riesgo, establecer cuáles son mis medidas control existentes, en las cuales no voy a entrar mucho a detalle, porque lo vamos a ver en la otra clase, y establecer esta probabilidad que se va a generar, ¿no? En función, básicamente, de esta matriz, que es lo que me menciona. La probabilidad es si ha sucedido en algún momento, o si hay una baja probabilidad, o puede suceder los datos de cómo yo puedo establecer, porque no es que se me ocurra, Ah, yo voy a colocar escasa. Sí, 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 yo voy a colocar escasa, no. O voy a colocar baja probabilidad. Sí, sí, creo que baja probabilidad. Yo tengo que basarme en algo para poder colocar todo eso, ¿verdad? Entonces, yo tengo que basarme en algún valor, en alguna información para decir qué es baja probabilidad, qué es escasa. Eso tengo que tenerlo clarísimo dentro de lo que es mi procedimiento de hiper. ¿Qué es para la organización escasa? De repente, que nunca haya pasado dentro de los 10 años, o que nunca ha pasado dentro de los 5 años, dependiendo del tiempo que lleve la organización, ¿no? Entonces, tengo que ver qué es baja probabilidad. Tengo que ver qué puede suceder. O sea, no lo puedo dejar a la subjetividad. Aquí es bastante puntual. Tengo que saber dentro del procedimiento qué es para mí esto. ¿Qué es para mi organización este valor? Para que yo lo pueda considerar. ¿Qué significa catastrófico? Bueno, una pérdida en la organización a partir de, no sé, 3 millones de dólares, por ejemplo. O una muerte, ¿no? Una muerte, este... O un accidente mortal. Enfermedad de... Enfermedad que causó una muerte también, ¿no? Entonces, eso es catastrófico, de repente, para la organización. Entonces, esa severidad de lo que puede ocasionar también tiene que estar bien clara en los procedimientos. Entonces, dentro de lo que es la RM, esta RM también establece esta matriz que estamos viendo, ¿no? donde habla simplemente sobre colocar los datos del área, la fecha, la tarea de la actividad, lo que se está generando. Luego establece cuál es el peligro de estas actividades, por ejemplo, de esta limpieza del parque, cómo puede ser manipulación de herramientas, de corte, recojo de maleza, plantas cortadas, las labores desarrolladas propiamente dentro de este puesto de trabajo y habla sobre las consecuencias y el riesgo que se ocasiona, ¿no? Es tal cual la matriz se establece así. Este es el método uno. En riesgo habla sobre consecuencia y riesgo, ¿no? Golpes, cortes, afectación al oído por ruido, dolores musculares. Bueno, en este ejemplo sí hay una... Yo creo que hay un claro error de colocar la consecuencia junto con el riesgo no es la mejor forma de evaluarlo. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar muy claro qué cosa es el valor de riesgo o a qué yo puedo estar en riesgo de la consecuencia. Y eso es algo que a veces se nos dificulta. Se nos dificulta porque hacemos una mezcla entre lo que es golpes y cortes que obviamente eso es ya la consecuencia. La quemadura también lo ponen aquí o colocan la parte de la electrocución, ¿no? como parte de este riesgo y no es el riesgo ese, ¿correcto? Ese no es el riesgo. Entonces, eso ya es la consecuencia, eso es lo que ya pasó, eso es lo que puede pasar, ¿no? Y eso ya es valorizarlo de otra forma, ¿no? Hay que trabajar con la evaluación de riesgos de una forma correcta para que pueda justamente tener ese valor correcto que necesitamos al momento de decidir entre que un trabajo es crítico o tiene un valor de riesgo crítico o tiene un valor de riesgo trivial o tolerable, etcétera, ¿correcto? Entonces, acá simplemente lo valoran entre probabilidad, severidad y hacen una multiplicación muy básica, ¿no? Esa es la metodología número uno. Es un método de valoración donde simplemente es prohibida por consecuencia y ese es el valor del riesgo, ¿no? Se hace la multiplicación y luego se establecen los métodos de control. No hay, no hay más, mayor trabajo en ese sentido, ¿no? Hay otros casos, hay otro tipo de metodologías, ¿no? Que son un poco más estructuradas y siempre yo recomiendo que evalúen también, porque estos son formatos recomendados, no son formatos que tengan que tener, pero hay una salvedad que quiero darles y es el tema de, no olviden que hay una resolución de la superintendencia de la Zona Fil, ¿no? Que está denominada como este ejercicio de las actuaciones inspectivas de investigación en accidentes de trabajo o de incidentes peligrosos. Sé que muchos ya los tenemos en cuenta y yo la he colocado acá porque me parece importante que sepan en el caso de que hubiera un accidente de trabajo o un incidente peligroso, ¿cómo se va a realizar la valoración en estos casos? ¿Y por qué es importante considerar? Porque es una fil. Cuando hace la valoración, utiliza la metodología 2, utiliza el método 2. El método 2 que está en la RM 050. Lo hace para valorar cuál es el riesgo y también en el anexo 4 de esta misma directiva, de esta resolución de superintendencia, también nos da una matriz para determinar el nivel de riesgo en materia de seguridad, donde se establece también nuevamente la metodología 2. Entonces, evaluarlo en función de la metodología 2, que tiene mayores input, o sea, necesita mayor data, y por ende, mientras necesite mayor data, arroja un valor que está, digamos, que mucho más cercano a la realidad, porque también establece otro tipo de indicadores, también requiere otro tipo de indicadores, es importante que lo consideren, ¿no? No significa que sea una obligación, recuerden que el IPER es muy de la empresa, muy de la organización, pero que mínimamente hayan valorado también qué tan probable es y qué tan severo es, ¿no? Eso sí se tiene que considerar. Entonces, en este método 2 que habla sobre la severidad, la probabilidad en función de la RM 050, establece esta probabilidad como una sumatoria de varios indicadores, ¿correcto? Entonces, estos indicadores que vamos a ver a continuación nos dan un valor de probabilidad considerando cuatro aspectos. Uno de ellos es el IP, es el índice de personas expuestas en ese puesto de trabajo determinado. El otro es el índice de procedimientos de seguridad, el índice de procedimientos de seguridad existentes y el otro es el índice de capacitación y entrenamiento y finalmente el índice de exposición al peligro. Entonces, considerando estos cuatro indicadores es que yo puedo encontrar una probabilidad porque, recuerden, la probabilidad siempre va a estar en función de la exposición. Entonces, si la exposición es mayor o es más frecuente, yo tengo que haber considerado eso, pero no solamente eso, sino que también qué tanta formación tengo en este puesto de trabajo, qué tanta formación tengo en este entorno de trabajo donde voy a realizar mi actividad. y también si hay un procedimiento, porque mientras haya un procedimiento, se entiende que la actividad es más compleja, a mayor complejidad, y lo vimos el jueves pasado, hablamos de complejidad, a mayor complejidad, obviamente, la situación se considera que hay más probabilidad, hay más pasos, normalmente, una actividad requiere mucho más atención, requiere mucho más conocimiento, o requiere mucho más de repente materiales, etcétera, etcétera, y por ende, pues se asume que la probabilidad es mayor de encontrarse o de generarse algún accidente de trabajo o alguna enfermedad, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos del índice de personas expuestas, está ahí la metodología es muy clara, es una matriz tres por tres realmente, habla sobre las tres posibilidades que puede haber, ¿no? Y menciona que cuando estemos de una a tres personas expuestas en ese puesto de trabajo, en una jornada de trabajo, vamos a considerar como un valor uno, y de cuatro a doce habla sobre un valor dos y de más de doce habla de un factor tres. En el caso del índice de procedimientos existentes, también habla sobre si existe un procedimiento y este es suficiente y está correcto, existe parcialmente o de repente este procedimiento no existe, entonces también le coloca valores del uno al tres, ¿correcto? Y así vamos colocando de valores del uno al tres para los índices de capacitación si tengo el personal entrenado, si conoce el peligro y lo previene, si el personal está parcialmente entrenado, conoce el peligro pero no toma acciones de control, el personal no está entrenado y no conoce el peligro y no toma acciones de control, entonces yo tengo que tener en cuenta esas opciones que también tengo a nivel formativo de mi personal, y finalmente tengo los índices de exposición al riesgo, que es determinar el tiempo de exposición a la cual voy a estar en términos de seguridad o en términos de salud ocupacional, entonces también habla sobre el índice de exposición al riesgo al menos una vez al año, ahí lo menciona, o esto se realiza esporádicamente o dice una vez al mes o es eventualmente una vez al día o es permanentemente en este caso es básicamente propio de la rutina y también habla sobre los índices de exposición, entonces aquí la valoración es mientras más expuesto, mientras más tiempo yo realice esta actividad o sea más de rutina, mis valores van a ir en aumento, entonces con esos valores que tengo yo hago un cuadro de probabilidad que más o menos se vería así, entonces yo tengo el índice de personas expuestas, tengo el índice de procedimientos existentes, tengo el índice de capacitación, tengo el índice de exposición al riesgo y esto básicamente es una suma donde se coloca cada uno de estos indicadores y finalmente me da una probabilidad. Hasta ahí, hasta ahí hay alguna duda, hasta ahí vamos a ver, acá tenemos algunas consultas que he recopilado, a ver si se las presento de una vez. Ya, vamos entonces a presentar las dudas antes de ir, mejor voy a tocar el índice de exposición y después entramos a las preguntas, un ratito, ¿ya? para terminar el cuadro, Rencito. hasta ahí la probabilidad y para la caracterización de la severidad también hace una valoración del uno al tres y menciona también dos términos que hablan sobre la lesión sin incapacidad en términos de seguridad y la lesión en términos de disconfort o incomodidad que pueda causar este puesto de trabajo como digamos salud ocupacional, ¿no? Y lo mismo pasa con la valorización de la severidad en términos de si la esta este este peligro identificado y esta valoración de riesgo puede ocasionar una incapacidad temporal o puede haber un daño a la salud que sea reversible. En el caso de que la lesión sí ocasione incapacidad permanente lo menciona y el daño a la salud irreversible también lo menciona, ¿correcto? Entonces yo tengo esta valoración y finalmente establezco este cuadro donde ya tengo ya todos mis indicadores incluyendo todo lo que es la severidad. Entonces yo tengo esta este método que es el método que es la metodología dos y ¿por qué la he elegido? Bueno, la elegí porque justamente dentro de lo que es la fiscalización y dentro de lo que es las valoraciones de riesgo de la superintendencia se establece un anexo cuatro que habla sobre una matriz y esta matriz sigue esta metodología tal cual. ¿Correcto? Entonces es importante que no es la única, les vuelvo a indicar, ustedes pueden tener sus propias metodologías siempre y cuando no dejen de evaluar más de un punto sobre probabilidad y sobre severidad porque nos ayuda a saber algunos indicadores que hayan tenido en cuenta para considerar qué tan probable es y también para considerar cuál es la severidad de lo que me podría pasar. Entonces, considerando eso yo tengo valores que van a ir del uno al tres en relación a la probabilidad y en relación a la severidad y esto es súper sencillo el cálculo no es complejo ¿no? Básicamente sumamos todos los indicadores a nivel de probabilidad y luego encontramos los indicadores a nivel de severidad y los multiplicamos. No es nada complejo esa parte igual lo vamos a ver eso sí lo vamos a ver en la otra clase cuando ya estructuremos toda la matriz hiper completa. ¿Ok? Entonces sí ahora sí vamos a ir con las preguntas para para pasar al otro tema. Perfecto a ver vamos a ver acá tenemos una pregunta desde el inicio de de Jack Harry Reategui a ver él nos hace la consulta ¿cuáles son los siete requisitos que debe cumplir un hiper? Ya ok ya a ver ¿cuáles son los siete requisitos requisitos? Muy bien perfecto ya este primero hay que identificar cuáles son las actividades rutinarias no rutinarias y actividades de emergencia ¿verdad? A ver ustedes ayúdenme y lo van a considerar porque ya los hemos revisado como dos veces a ver ¿cuál es la otra? del otro punto ¿cuáles son los factores? ¿qué factores también tengo que considerar que son previstos dentro de las actividades? ¿qué factores son? factores de trabajo factores personales ¿ya? ok el otro requisito es el requisito número tres que habla sobre los entornos de trabajo sobre no solamente considerar los puestos sino los entornos o los ambientes y también propiamente la organización ¿no? o sea la organización del trabajo ¿correcto? el requisito número cuatro es considerar estos aspectos que están relacionados a la procreación el enfoque de género las madres obviamente pues la procreación la vuelvo a repetir las trabajadoras ¿correcto? el punto cuatro no el cinco que es propiamente todo lo que son los factores de monitoreo los factores de agentes ocupacionales el punto seis es lo que hablábamos sobre los investigación de accidentes incidentes que podrían darse y enfermedades profesionales y finalmente todo lo que tiene que ver con los resultados de los exámenes médicos que se que se realizan ¿no? justamente eso es lo que hemos explicado al principio de estos siete requisitos que se deben de considerar en el IPER a ver acá veo también hay otras preguntas sismo incendio y huayco son considerados como una situación de emergencia bueno básicamente este yo he visto que muchos en muchas empresas los consideran he visto en organizaciones que consideran el sismo el huayco la inundación el terremoto particularmente yo no lo consideraría porque todas estas situaciones de emergencia son mapeadas dentro de lo que es tu plan de contingencia o tu respuesta de emergencia ¿correcto? y aquí lo que se está evaluando es el puesto de trabajo dentro del puesto de trabajo al realizar una actividad entonces al realizar una actividad sobre un entorno sobre un ambiente en un sismo salvo que yo sea pues mi puesto de trabajo sea justamente el que yo sea la brigada del que yo voy a atender esta situación realmente yo no lo consideraría para todos porque tendría que considerar para todos que esto es lo que se va a hacer y como medida de control ¿qué voy a considerar? o sea realmente yo no le encuentro mucho sentido a colocar estas situaciones de desastres naturales más más sí sentido a considerar situaciones de emergencia a nivel de la organización eso sí pero como desastre natural tengo mis dudas pero yo respeto como los métodos que la organización haya considerado porque realmente no hay un modelo a nivel de requisito legal que diga sabes que tienes que hacer esto dentro de lo que es el hiper se y lo tienes que hacer de esa forma ustedes lo han considerado y lo han mapeado bien y exactamente no sé cómo lo han colocado probabilidad y consecuencia y todas esas situaciones pero es respetado igual yo particularmente no lo consideraría a ver ¿qué dice acá? se escucha entrecortado bueno eso es temprano ¿no? ¿se sigue escuchando entrecortado? ya no ¿no? en general se escucha muy bien respecto a situaciones de emergencia como sismos y tsunamis ya contesté eso una auditoría me observaron que no son considerados riesgos ocupacionales y que no vienen de las situaciones ¿esto es correcto? sí vuelvo a indicar que la función del hiper no es identificar esto o sea la función del hiper o sea el el hiper como mecanismo identifica los peligros asociados a las actividades que tú que realiza los puestos de trabajo que realizan los trabajadores para eso está ¿no? se identifican los peligros asociados a los puestos en determinados entornos porque también dentro del requisito el número 3 habla sobre ambiente y organización del trabajo y también se establecen los controles dentro del puesto de trabajo entonces situaciones que son de emergencias de resastres naturales realmente vuelvo a indicar yo no lo consideraría pero respeto las otras cuestiones que lo realicen ¿no? este documento no lo han compartido aún a ver ¿cuál documento? el documento de la primera clase si se si se va a compartir si es que no lo tiene el de las el de los cuestionarios para evidenciar participación de los trabajadores sí de forma casual salí de la reunión pero ya ah ya ok los índices de probabilidad no se consideran en estado de instalaciones o mantenimiento de equipos los estándares se deslorsan buenos días a ver en mi matriz hiper he planteado el riesgo y sus consecuencias en un mismo cuadro debería ser separado quizás en otra columna sí este sí por favor sí te recomiendo de que no confundan no confundan lo que son las consecuencias con el riesgo eso hace que tu valoración pueda ser errada entonces lo que tienes que tener en cuenta siempre es ¿qué cuál es qué es lo que tú estás considerando como riesgo? ¿cuál sería el riesgo? no te vayas a la consecuencia porque eso ya definitivamente lo tienes que tienes que verlo o sea ¿qué podría ocasionarse de estar expuesto a no? definitivamente eso va a ir pero sí el riesgo sepáralo de la consecuencia para que tú puedas tener realmente un valor correcto porque si no podríamos estar valorándolo de una forma errada el COVID-19 lo puedo considerar como emergencia el COVID-19 lo que se considera es el peligro biológico que es el SARS-CoV-2 como peligro biológico que ocasiona la enfermedad de la COVID ¿no? la probabilidad de que yo tengo de contagiarme está obviamente en función de muchas consideraciones propias de la persona ¿no? sistema inmune etcétera 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 pero sí ya definitivamente tenemos que considerar el SARS-CoV-2 como peligro biológico dentro del hiperce ya eso hace rato hace rato que debemos de considerar ese peligro biológico ¿no? porque hay que controlar y hay que establecer los controles como son ahora no me vayan a preguntar por favor ¿qué es la vacuna? ¿la vacuna qué tipo de controles ¿no? no yo considero que es de ingeniería no yo considero que es administrativo ¿no? yo considero sea que lo consideren como ingeniería porque es a partir de una investigación y según algunas personas genera una barrera este de protección ¿no? eso también es algo discutido eh o de repente administrativo porque el carnet de vacunación pues es una cuestión obligatoria para poder trabajar a nivel legal eso ya está dado para poder trabajar de forma presencial yo necesito estar vacunado las tres dosis ¿correcto? eso ya es tema de normativa entonces sea como como lo hayan considerado dentro de lo que son las estructuras de los controles eso lo vamos a ver la semana pasada y vamos a a ustedes mismos se van a dar cuenta de que estas vacunas qué tipo de controles son correcto ok vamos a continuar rencito entonces hay factores determinantes dentro de lo que son los análisis de riesgo el tamaño y la ubicación de la organización la naturaleza de la organización la complejidad y la significancia de los peligros y los requerimientos legislativos son factores determinantes al momento tanto de la identificación como del análisis de riesgo criterios que yo tengo que tener en cuenta a nivel de probabilidad varios criterios datos históricos estos no pueden faltar dentro de mi organización yo he tenido ya personas trabajando en este puesto y por ende me ha llegado una información o tengo ya información histórica de alguna problemática o de alguna probabilidad o de algo que haya pasado en este puesto de trabajo y si no pasó nada pues también es un dato ¿correcto? la frecuencia de exposición también está relacionada a la probabilidad también ya lo habíamos mencionado el tiempo de exposición también es un criterio dentro de lo que la probabilidad el número de personal expuesto también es un criterio dentro de la probabilidad la vulnerabilidad de los componentes del sistema también es un criterio dentro de la probabilidad y el factor humano también es un criterio dentro de lo que es la probabilidad ¿correcto? dentro de los criterios de la severidad que yo tengo que considerar uno es las lesiones potenciales o las partes afectadas que pueden salir justamente dañadas en el caso de un accidente ¿no? el número de víctimas que podríamos estar hablando de una dos tres veinte víctimas ¿ok? a partir de ese puesto o de esa actividad forzosamente el reporte de los informes médicos que yo tenga también a partir de esa actividad el tiempo que se paralizaría el trabajo también es algo que tengo que considerar dentro de lo que es mi criterio de severidad la pérdida económica directa que también tengo que considerarlo a nivel de severidad el impacto social laboral que podría también darse y la imagen empresarial a nivel de severidad ¿correcto? entonces son algunos criterios que ustedes pueden considerar al momento de hacer su análisis ¿ok? entonces ya hemos visto esta matriz que habla sobre la severidad y la probabilidad en una matriz 3x3 donde habla sobre qué tan qué tanto daño podría ocasionarme esta actividad de suceder algún accidente ¿correcto? entonces si yo hablo de ligeramente dañino hablo sobre la lesión que no me causa incapacidad o de repente hay una molestia o una incomodidad o es un daño reversible de forma inmediata al suspender la actividad o sea eso podría ser entonces esa severidad ¿qué es lo que me podría pasar? ¿qué podría suceder? tiene estos tres valores que es lo que ustedes también comúnmente consideren porque no vuelvo a indicar que esto no es fijo ustedes pueden haber considerado una matriz 5x5 20x20 he visto matrices 40x40 porque depende de la madurez del sistema depende corporativamente cuál es la matriz que se utiliza pero sí mínimamente recuerden que estos siete requisitos que les he mencionado son legales entonces a nivel de Perú debes de considerar estos siete requisitos de todas maneras a nivel de valoración de riesgo las organizaciones pueden también considerar sus propios cuadros ¿por qué? porque generar mis propios cuadros es en función del conocimiento que yo tengo de mis actividades y también de obviamente conocer qué tan probable es en este puesto qué es lo que ha pasado en este puesto de trabajo y cuando ha pasado cuál ha sido la severidad del daño que ha ocasionado este accidente o esta enfermedad entonces lo único que se hace aquí básicamente en una valoración es que yo encuentro esa probabilidad ¿no? tan probable es que ocurra este daño encuentro cuál es la severidad y con ello yo hago una valoración donde dice de cómo debo establecer los controles o con qué prioridad tengo que establecer controles o si quizás el riesgo termina siendo intolerable y con lo cual yo no debería de realizar la actividad hasta que se tomen otras otros controles ¿correcto? para eso están los valores de riesgo para encontrar justamente entre este riesgo que puede ser este valor de riesgo que puede ser entre trivial tolerable moderado importante o intolerable que yo tome una decisión porque de ahí parte de ahí parte que yo decida si mi control a veces a veces también hay matrices que hablan sobre controles existentes y luego establecen otros controles necesarios adicionales a los existentes porque yo no empiezo de cero o sea porque cuando uno hace una matriz uno debe empezar desde una desde una realidad ¿correcto? y desde esa realidad yo ya he establecido controles probablemente tenga controles a nivel de equipos de protección personal o tenga controles a nivel de controles de ingeniería o tenga controles administrativos ya que se estén generando y yo a partir de esos controles existentes establezco una valoración y si en esa valoración yo estoy bien no necesito aplicarle controles mayores o adicionales pero si yo a partir de esa valoración tengo un valor de riesgo que es intolerable donde no se debe comenzar la la actividad entonces yo tengo que considerar otros controles porque sé que estos controles que existen no son suficientes para realizar la actividad ¿correcto? y así establezco mi segunda batería de controles para poder garantizar que las personas puedan hacer los trabajos básicamente entonces existe lo que es la interpretación de este nivel de riesgo que es la que estamos viendo ahí que de acuerdo al valor que puede haber que tiene unos niveles o tiene unos niveles que pueden ser desde intolerable porque es básicamente una multiplicación ¿correcto? en esta multiplicación yo tengo que tener un rango que va de 25 a 36 y estoy hablando de no se debe continuar este trabajo hasta que se reduzca el riesgo y si no es posible reducir el riesgo se tiene que tener otros otros recursos y prohibir el trabajo ¿correcto? entonces esa opción existe esa opción se da y puede existir otros valores de riesgo que van entre 17 y 24 cuando el valor de riesgo tiene ese valor yo debo decir que este trabajo debe de reducir el riesgo y que se requieren otros recursos y obviamente ese trabajo debe remediarse antes de continuar porque está todavía dentro de lo que es un riesgo importante yo necesito otro tipo de controles adicionales y lo que es moderado se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo hay que hacer otras medidas de control en un periodo determinado también habla sobre que esto podría tener algunas consecuencias extremas por ejemplo o de repente hay una necesidad de mejorar estas medidas de control entonces todo lo que va desde el 9 hasta el 36 básicamente son aplicar otras medidas de control adicional siempre aplicar otras medidas incluso cuando llegamos a niveles altos prohibir el trabajo y en el caso de que no necesitas mayores actividades está ya cuando el trabajo está dentro del rango de tolerable que va de 5 a 8 o trivial que va este que es 4 correcto donde no necesitan tomar ninguna acción adicional porque ya con las que tengo estoy bien correcto eso no significa que yo no tenga que evaluarlo nuevamente porque definitivamente todo lo que es matriz hiper como ya les he comentado todo es reevaluado todo se puede mejorar y si aún con estos valores de riesgo triviales yo sucede algo entonces eso me tiene que dar un aviso definitivamente de que podría haberse dado una valoración errada pudo haberse dado controles insuficientes o pudieron haber habido también este temas de que no se siguieron ninguno de los controles porque hay actividades de mucho riesgo que podrían tener valores triviales ¿por qué? porque yo he controlado todo he controlado estas este todos estas este todos estos posibles accidentes o probables yo ya los he controlado y con eso pues mi valoración de riesgo podría ser mínima pero no significa de que no pudiera existir nunca ningún accidente sobre trivial porque he visto muchos accidentes donde las valoraciones han sido completamente erradas y se puede haber dado un accidente o se puede haber dado una enfermedad al final este método tiene va a tener todo este este proceso el que ustedes están viendo ahí en pantalla ¿correcto? tenemos las personas expuestas que son los indicadores tenemos cuatro indicadores que son personas expuestas procedimientos existentes programas de formación exposición a riesgo la severidad de lo que podría ocasionar mi nivel de riesgo que es el grado de riesgo y la puntuación que es el valor de riesgo el grado de riesgo puede estar entre intolerable importante moderado tolerable y trivial y mi valor de riesgo el valor propiamente ¿no? que parte de una matriz tres por tres que básicamente está entre cuatro y los niveles van subiendo así poco ¿correcto? ok ahora dentro de lo que es la etapa de los análisis de riesgo yo tengo ya entonces que haber descrito mi actividad entonces ustedes tienen sus actividades cada uno ya sabe cuáles son los trabajos que se realizan y obviamente para eso ustedes tienen un mapa del proceso o un mapa donde se indiquen cuáles van a ser las actividades de la organización o de la empresa se describen estas actividades se identifican inclusive acá hay un proceso que también lo vamos a ver y luego se identifican estos peligros se analiza y se evalúa el riesgo y luego se controla el riesgo y esa es toda la la etapa del análisis de riesgo información importante de consulta que debemos de tener los accidentes producidos dentro de estos puestos de trabajo las estadísticas de estos accidentes las inspecciones que yo haya realizado a estos puestos de trabajo las discusiones las entrevistas con los trabajadores los ATS que yo haya realizado o los JADS o como ustedes le llamen AST ATS las auditorías internas y externas el listado de verificación o checklist que realicen de repente de la máquina o de repente de algún puesto determinado la observación y el monitoreo de estas tareas planificadas también que ustedes van a realizar y obviamente tener en cuenta los programas establecidos entonces toda esta información es información de consulta para que yo realice mi análisis entonces este análisis de riesgo va a examinar todo el método del trabajo cómo se evalúa este riesgo o de ese método o de ese procedimiento de trabajo de las actividades que yo voy a ejecutar y estas medidas preventivas que yo necesito considerar obviamente para resguardar la seguridad y la salud de las personas que lo realizan ok entonces para empezar una matriz o una valoración yo primero tengo que tener claro cuál es mi lugar de trabajo dónde voy a hacer esta actividad en una planta en una en un edificio es la actividad en una línea de ensamblaje ustedes establezcan ese lugar de trabajo porque es importante encontrar ese entorno donde nosotros vamos a realizar este análisis para empezar necesito ubicación 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 es muy importante luego tengo que identificar cuál es el puesto de trabajo ese puesto o posición que ocupa este este trabajador dentro de la empresa o la entidad ¿no? donde realiza esta función por la cual recibe un salario específico ¿correcto? entonces este este puesto de trabajo cuando no lo tienen bien definido también puede ser un problema muy crítico para lo que es el hiper-see porque creo que les comenté el jueves pasado que tuvimos nosotros un desafío muy grande al hacer los hiper para una empresa este bueno que no voy a mencionar pero no había bien delimitado las funciones de los trabajadores cuando no hay una buena delimitación de funciones y aquí es el que el trabajador hace de todo y si puede reemplazar también también reemplaza y no es que esté mal o sea y no es que la organización no pueda funcionar así pero tiene que ser el hiper lo más realista posible tiene que ser de acuerdo a lo que realicen de acuerdo a lo que lo que las actividades que ustedes van a considerar ¿por qué? porque si pasara algo con ese trabajador como en este caso de este trabajador que lo que hacía él era reemplazar al al operador del montacarga porque tenía capacitaciones como montacarguista pero bueno no era su función él estaba encargado de una máquina de pintado entonces este cuando lo vimos en el montacarga y lo habíamos visto en su máquina él dijo ah no pero es que esto yo lo hago cuando el chico falta pero no lo hago siempre lo hago solamente cuando cuando se me es requerido ¿no? ya eso ya cambió todo o sea ya lo que tú tenías él no sabe los controles forzosamente de ese puesto de trabajo no tampoco podrías asegurar que tus controles como tú los hayas definido ¿no? que puede ser formación o que puede ser acreditación como operador de montacarga no se sabe tampoco si lo tiene no se sabe tampoco si él puede conocer o tiene allá una idea clara de cuál es qué es lo que tiene que hacer dentro del procedimiento que tú hayas especificado entonces hay varias cuestiones ahí que tienen que tener en cuenta cuando hablamos de funciones las funciones tienen que estar bien definidas si es que la persona va a realizar más de una función porque así la organización por el momento se da a veces eso sucede mucho en empresas que son pequeñas o microempresas donde terminan haciendo muchas actividades considerenlo como tal o sea hagan los entrenamientos también considerando a estas personas que eventualmente podrían hacer el trabajo si fuera requerido y también obviamente tienen que capacitarlas en ese puesto de trabajo porque así tiene que ser si no estaríamos incumpliendo correcto entonces mis puestos de trabajo bien mapeados con las funciones bien definidas nos ayuda mucho a esclarecer todo lo que va a ser nuestro I per se ahora hablamos del proceso propiamente entonces cuando hemos definido un lugar de trabajo hemos definido un puesto de trabajo luego tenemos que ver ese puesto en qué parte del proceso se da el proceso es una secuencia de tareas que se realiza de una forma concatenada es decir en forma continua de una detrás de otra ese es un proceso entonces en ese sentido yo puedo tener mi proceso de ventas puedo tener mi proceso de gestión de almacén puedo tener mi proceso de mantenimiento mi proceso administrativo y necesito considerarlo porque necesito ubicarme dentro de un contexto lo que estoy haciendo ahorita es establecer el contexto de dónde voy a analizar dónde identifico mi peligro y dónde voy a analizar mi riesgo luego está propiamente la actividad a desarrollar la actividad son las acciones efectuadas por el trabajador gracias a ese conocimiento que tiene experiencia que tiene capacidad que tiene voluntad etcétera que pueden ser por ejemplo el almacenamiento de los insumos químicos o el registro de facturación o el cerramiento o transitar dentro de un área esas son las actividades o la recepción de documentos esas son las actividades que yo realizo son acciones efectuadas por el trabajador y luego está propiamente el detalle ella es la tarea las acciones que se llevan a cabo que son puntuales que se realicen de forma individual por el trabajador como pueden ser esa tarea de trasvasar a otros recipientes eso es una tarea puntual sacar copias es una tarea puntual soldar es una tarea puntual colocar la tubería es una tarea puntual entonces esas son las tareas acciones que se llevan a cabo y que pueden formar parte de la actividad o simplemente pueden ser de forma individual entonces lo que ya definimos como vida rutinaria no rutinaria también tengo que yo considerarlo dentro del hiper dentro de mi evaluación de riesgos yo he considerado entonces donde está el lugar he considerado cuáles van a ser los procesos he considerado cuáles son las actividades he considerado cuáles son las tareas y ahora voy a considerar si estas actividades son rutinarias o no rutinarias ¿correcto? otro de los puntos también importantes que se considera dentro del análisis es el requisito legal si hay algo dentro de esta actividad o de esta tarea efectuada esta actividad que sea un requisito legal que le aplique a esta actividad forzosamente porque hay muchas actividades donde no va a aplicar ningún requisito legal pero hay algunas que sí y yo necesito saber en cuáles porque todo lo que sea requisito legal aplicable tiene que ser manejado a nivel de control de porque si hay un requisito forzosamente hay que analizar el cumplimiento dentro no solamente dentro de lo que es mi matriz de requisitos legales sino dentro de lo que es mi matriz los factores de riesgo ya lo mencionamos dentro de los siete requisitos volvemos a mencionar cuál es el factor de riesgo que yo voy a considerar dentro de lo que es mi per se si hay una persona mayor de 65 por ejemplo dentro de mis trabajadores o hay alguna comorbilidad a nivel de mis trabajadores o hay personas en estado de embarazo o de repente personal femenino que esté en edad fértil o de repente personal que está en lactancia todos esos factores de riesgo yo debo de haberlos considerado o si hay una discapacidad tengo personal con alguna discapacidad o con este y obviamente esto también tiene que ser validado ¿no? los datos estadísticos a partir de los exámenes médicos y la vigilancia colectiva estos son parte de los requisitos mínimos entonces yo también consideré eso dentro de lo que es mi valoración entonces después de todo lo que hemos visto vamos a hacer un ejemplo que abarque todo ese análisis que hemos visto ¿correcto? yo por ejemplo tengo un puesto de trabajo determinado tengo un operario de limpieza que hace esto uso de las hidrolavadoras ¿no? es un operador de limpieza hace uso de una hidrolavadora hay un monitoreo ocupacional que se le ha realizado este puesto de trabajo por lo tanto tengo la data de este monitoreo ocupacional tengo no tengo un registro de accidentes en el puesto que quiere decir que no tengo accidentes que se hayan reportado investigado en este puesto de trabajo eso no significa que no hayan pasado incidentes y tengo una evaluación médica con observaciones de mi personal ¿ok? entonces yo tengo ya estos datos a partir de mi puesto de trabajo obviamente pues con esto yo tengo una información ustedes van a tener muchísima más información de cada uno de los puestos de trabajo lo más importante y quizás lo más puedo decir apasionante o sea porque a mí me encanta el IPER de verdad me gusta muchísimo es que el IPER es una investigación increíble sobre todo lo que puedas aprender de un puesto de trabajo la verdad o sea si tú le pones interés aprenderías desde la máquina que va a emplear el trabajador cuáles son las condiciones de la máquina el manual de la máquina ¿no? y también de todos los insumos que va a tener que usar o a los cuales está relacionada esta actividad entonces y también trabajar sobre la información propia del puesto ¿no? los entornos a los cuales porque por ejemplo hacer esta limpieza de repente afuera o de un entorno abierto no es lo mismo que tú ingresas a este trabajador a un espacio confinado si tú le ingresas a un espacio confinado es otra historia y es otro análisis entonces este proceso de investigación donde hay una infinidad de cosas que aprender pues siempre es apasionante trabajar sobre los IPER-C a mí me gusta mucho trabajar sobre los IPER-C porque considero que no hay mejor forma de aprender que haciendo un IPER-C de un puesto determinado por ejemplo de este puesto de operación de limpieza que parecería que fuera tan sencillo hay tanto que aprender sobre la velocidad del disparo sobre los métodos de del uso propiamente de la manguera ¿no? de las boquillas de la presión que se ejerce las diferentes boquillas y la presión que ejerce también el agua ¿qué hidrolavadora vas a usar? ¿vas a usar una hidrolavadora de combustible o vas a utilizar una eléctrica? ¿y eso en qué puede afectar el usar una de combustible o usar una eléctrica? ¿y también qué es lo que requiere tu trabajo para que lo puedas realizar? porque obviamente este esto también está determinado con el proceso propio de la organización o sea qué es lo que requiere la organización entonces tienen diferentes capacidades una hidrolavadora eléctrica o una hidrolavadora combustible y están diseñadas para diferentes cosas y también hay hidrolavadoras industriales y las que utilizamos a veces comúnmente o que se tienen pues este de forma casera entonces realmente hay mucho que aprender de una situación que parecería que fuera bastante sencilla pero en eso radica la la significancia del hiperce porque cada uno de los puestos de trabajo pues tiene uso de diferentes elementos ¿no? hasta el pintado de una tubería con qué pintura se va a realizar o qué método de pintado vas a usar vas a utilizar una pistola vas a trabajar sobre con brocha o sea con qué vas a trabajar al momento de limpiar la superficie tratar la superficie cómo dónde está la tubería en qué nivel está cuál es la posición que va a adoptar el trabajador al momento de pintado etcétera etcétera el ambiente donde va a realizar ese pintado donde queda la tubería etcétera entonces hay bastante información bastante información que tengo que tener y obviamente la ficha técnica del material que yo voy a usar lo mismo la ficha técnica de las máquinas que yo voy a usar el manual de la máquina el manual de la herramienta entonces todo eso esa información es valiosísima al momento de realizar los análisis no se realizan como les vuelvo a decir este copiando un hiper y cambiándole el logo eso no lo haga ¿no? o sea realmente hay que hacer una investigación realmente hay que hacer participar al trabajador realmente hay que hacer que el trabajador y puede identificar sus peligros y pueda establecer la probabilidad y también históricamente hay que empaparse del puesto de trabajo para poder saber qué es lo que ha pasado en ese puesto o si ha habido alguna enfermedad o ha habido alguna dolencia a partir de alguna de algún reporte ¿correcto? entonces yo he colocado en este ejemplo que estos trabajadores requieren ingresar a un espacio confinado para hacer una limpieza con agua a presión y se cuenta con los siguientes datos y por qué lo he trabajado en función del GEMA el GEMA es esa estructura que muchos usamos para que no se nos escape nada y también para establecer todos aquellos aspectos que yo tengo que controlar cuando yo no tengo claro cuáles son los aspectos que tengo que controlar se me pueden escapar entonces como gente yo tengo que controlar por ejemplo con qué personal cuento cuáles son los operarios de limpieza qué formación tienen estas personas entonces yo puedo empaparme de que estas personas tienen una formación en trabajos en espacios confinados tienen un entrenamiento de rescate en espacios confinados entonces yo puedo establecer y ya tener una idea clara de con qué personas estoy trabajando qué personas van a hacer esta actividad y tienen una experiencia de tres a cinco años en estos trabajos de limpieza entonces estos trabajadores conocen sobre las máquinas conocen sobre estas máquinas porque tienen tres a cinco años de experiencia usando la hidrolavadora entonces también es a nivel de gente que yo tengo que saber si tienen un certificado de actitud médico ocupacional que o faculte para que ellos puedan realizar estas actividades eso es con respecto a gente y podría tener mucho más porque ahí tengo que ver todas las personas que están involucradas en la actividad otro de los aspectos que tengo que evaluar también es el equipo con el que voy a trabajar porque una cosa es la persona y otra cosa es el equipo que va a trabajar a veces la persona podría tener todas las competencias pero el equipo no es el apropiado o el equipo no es el correcto entonces yo tengo que saber exactamente si por ejemplo hay más riesgo trabajando con una hidrolavadora combustible dentro de un tanque o voy a trabajar con una hidrolavadora a corriente dentro de un tanque que sería lo más conveniente con respecto a esta actividad tengo que trabajar con el equipo de monitoreo en el caso de que voy a entrar al espacio confinado tengo que trabajar con la propia hidrolavadora tengo que saber cuáles son los criterios a considerar a nivel de conexiones tengo que considerar cuáles son los criterios a nivel de equipos de protección personal que yo voy a necesitar cuando los chicos entren ok no solamente para poder realizar la actividad propiamente sino porque el entorno me va a indicar ciertas cosas o ciertos aspectos sobre peligros que no forzosamente los tendrían en un espacio abierto el equipo y la forma de cómo se van a comunicar entonces como equipo yo tengo que haber identificado esto luego como material que material se va a usar en este caso básicamente es el agua presión porque no le van a usar o van a usar de repente algún dispersante o van a utilizar algún detergente algo que se le va a añadir también se debe considerar porque de estos materiales podría tener propiamente estos materiales sus peligros inherentes a nivel de composición entonces eso también tengo que considerarlo y como ambiente de trabajo si estoy en un espacio confinado si el espacio ha sido ventilado si está declarado abierto o si está conectado alguna tubería si está conectado alguna tubería tengo que pensar inmediatamente en un bloqueo tengo que pensar también en verificar que no haya ninguna fuga o ingreso de material dentro del tanque al momento de estar haciendo la actividad entonces tengo que ver si el tanque está correctamente de aislado dentro del y dónde se ubica este tanque porque quizás no es tanto el propio tanque y su interior sino es el entorno de los demás tanques que podrían también ocasionar los tengo que identificar los propios peligros de las cuestiones a nivel de ambiente entonces si se dan cuenta hay muchas cosas que podríamos nosotros considerar al momento de hacer mi análisis de riesgo pero qué bonito se han dado cuenta que está súper chévere hacer estos análisis de riesgo donde terminamos conociendo tanto de los aspectos de un puesto de trabajo es muy apasionante de haber hecho todo ese análisis ya comienzo a trabajar paso a paso lo que hemos visto el lugar el lugar de trabajo que he considerado una planta el puesto de trabajo que es propiamente el operador y se va viendo cómo se va armando mi estructura entonces yo también voy a considerar si esto es un trabajo propio de la empresa o es un tercero y yo he colocado que este trabajador es de la empresa que el proceso es la limpieza propiamente de tanques que está dentro de la actividad de aplicación de chorro de agua y la tarea es justamente el uso de la pistola presión y esta es una actividad que no es rutinaria porque obviamente esta actividad como se realiza dentro de un espacio confinado no es una actividad que se realice todo el tiempo el espacio confinado es un espacio que no ha sido diseñado para la permanencia de una persona en ese sentido normalmente son actividades que no son rutinarias si hay factores de riesgo involucrados si podría haber personas con algunos problemas auditivos si yo voy a analizar propiamente esta afectación ¿no? ¿se consideraron los resultados de las evaluaciones de factores de riesgo? Sí yo he mencionado al principio de que sí se hizo un monitoreo de este puesto de trabajo o sea que sí tengo la documentación y sí tengo los datos de los resultados de estos monitoreos y se ha considerado los resultados de las investigaciones de los accidentes o enfermedades ocupacionales sí he considerado porque también lo he mencionado mencioné que estas personas tenían sus camos aprobados para realizar las actividades ¿correcto? Entonces datos que debo de tener al momento de aplicar el agua presión de la hidrolavadora el número de personas expuestas que van a hacer este trabajo que en este caso van a ser tres la generación de ruido porque yo lo que estoy analizando en este caso el tipo de peligro es el ruido es un peligro físico y estoy viendo que la máquina la hidrolavadora me reporta 105 decibeles de generación de ruido el tiempo de exposición está relacionado pues a cuatro horas de exposición y hay hoy un riesgo que considerar porque hay un ruido generado por la hidrolavadora que es el peligro y el riesgo es justamente esa exposición prolongada a este ruido y la lesión posible o consecuencia o si quieren llamarle deterioro de la salud sería que haya una pérdida auditiva a nivel de una hipocusia que podría estar presentándose entonces yo ya he considerado todos estos aspectos dentro de lo que es mi riesgo dentro de lo que es mi valor de riesgo en ese mismo en ese mismo entorno en ese mismo puesto en ese mismo bajo ese mismo escenario yo podría considerar también problemas por ejemplo a nivel ergonómico también porque he realizado un monitoreo de todo el puesto y todos los agentes entonces y también tengo el conocimiento de que el médico ha reportado que hay dolencias musculares del personal expuesto la presión que ocasiona el movimiento en el momento de gestionar el chorro de agua para poder trabajar sobre un tema más ergonómico y la presión que se está generando yo he identificado que hay un tipo de peligro ergonómico que el peligro es el movimiento forzado de mano a brazo y el riesgo es justamente ese sobreesfuerzo de que se realiza sobre ese esa situación el deterioro podría ser que haya un trastorno musculoestelético entre de mano o de brazo y los datos que yo he considerado es justamente tener en cuenta que la presión que ejerce esta hidrolavadora es de 3500 psi habla sobre un caudal de salida de 5.5 galones por minuto y un tiempo de exposición de 4 horas que es el tiempo de lavado entonces yo también extravezco ahí mi valoración ¿correcto? y lo que hago es trabajar sobre un puesto determinado y lo único que he valorado ahí básicamente son los agentes tanto físicos de ruido y temas ergonómicos y solamente lo he valorado para una partecita que es propiamente la aplicación o el uso de la pistola a presión pero ahí van a haber muchas actividades que se realicen al momento de ingresar al espacio confinado establecer propiamente la estructura de la máquina el proceso como tal el ingreso propiamente establecer también cuáles van a ser cómo van a ser considerados las limpiezas por paños por sede depende por anillos dependiendo de dónde estén si están en un tanque definitivamente de anillos que van a estar a nivel de piso porque ya si yo voy a ingresar a otro tipo de trabajos a altura ya estoy hablando de otro análisis entonces se dan cuenta lo único que hemos analizado es una cosita algo muy 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 chiquito y así es como se establecen los análisis de forma correcta porque hay que tener ese detalle y esa posición y para que no se me pase nada dentro de lo que es mi contexto no se olviden considerar estos cuatro aspectos que necesitan control porque necesitamos control a nivel de por ejemplo y yo voy a identificar a nivel de operador ergonómicos dónde puedo encontrar estos estos esta identificación de peligros para poder evaluar sus riesgos bueno ergonómicos tiene que ver con la gente tiene que ver con el equipo a nivel de peso de equipo tiene que ver con el material a nivel quizás de peso a nivel de estructura entonces físicos tiene que ver con lo que es ruido vibraciones estrés térmico etcétera iluminación que está relacionado también apropiamente al equipo o a la gente si es químico tiene que ver con el material y tiene que ver con el ambiente entonces el material que yo voy a manipular o si yo estoy cerca de un entorno con algún material peligroso psicosocial que tiene que ver con la gente propiamente biológico tiene que ver con la gente el ambiente donde se está desarrollando quizás no la persona pero sí el entorno donde voy a desarrollar el trabajo locativo que tiene que ver con el entorno mecánico que tiene que ver con el equipo y el ambiente y el eléctrico tiene que ver con el equipo y también con el ambiente porque son aquellos que me pueden ocasionar alguna corriente eléctrica que se puedan generar o alguna condición que genere alguna corriente eléctrica ¿correcto? Entonces si se entiende lo que hicimos acá lo que hicimos acá fue colocar todos los peligros que ya los vimos la semana pasada y establecer dentro de estos peligros qué es lo que yo tengo que qué es lo que no me debe faltar a nivel de gente equipo material y ambiente entonces cada uno de estos aspectos tiene que estar relacionados a los peligros que yo podría encontrar dónde podría encontrar peligros a nivel químico bueno el material que yo voy a usar ese material tengo que tener conocimiento de ese material tengo que haber leído la hoja tengo que tener conocimiento de la etiqueta etcétera ¿cómo lo voy a usar? porque esa es otra historia ¿cómo lo vas a usar? ¿no? porque una cosa es tener el material y otra cosa es el uso del material este uso de material me va a generar un ambiente tóxico un ambiente inflamable entonces eso también debo considerarlo entonces el gema de identificarlo por cada peligro nos ayuda para que no se nos pase nada que no se nos pase nada a nivel de análisis de riesgo porque la idea aquí es que analicemos correctamente cada uno de los riesgos que podrían presentarse en los puestos de trabajo bajo diferentes entornos de trabajo ¿correcto? ok entonces una vez que hemos analizado estos riesgos por cada uno de los peligros vamos a identificar obviamente que vamos a identificar cada uno de los peligros analizar cada uno de los riesgos y se tienen que establecer para eso unos controles la próxima semana vamos a ver justamente es esos controles vamos a ver ya toda la matriz completita y vamos a decir ok ¿se acuerdan de la hidrolavadora? bueno así funciona la hidrolavadora y van a tener también una matriz de riesgos justamente de la hidrolavadora que les voy a pasar y también otras matrices que pueden usar que también son de diferentes metodologías ya ustedes evaluarán a nivel de organización cuál es la metodología o si de repente ustedes también pueden revisar la suya y ajustarla quizás para poder establecer estos siete requisitos que son tan importantes a nivel legal sobre todo y que se nos pase nada ¿correcto? bueno chicos gracias muchísimas gracias Renzo cuéntame sí ingeniera muy bien muchas gracias por la ponencia vamos a pasar a las preguntas han quedado varias preguntas ahí pendientes ya vale y vamos a comenzar con las preguntas bien chicos si alguno de ustedes desea hacer una pregunta directamente puede levantar la mano y nosotros le vamos a dar el micrófono para que participe ok vamos con una pregunta ya que se ha repetido a ver de César Estrella él nos ha hecho la pregunta dos veces la consulta es la siguiente los que cumplen el rol de brigadistas serían considerados dentro de las rutinarias o no rutinarias buena pregunta este los brigadistas básicamente realizan las sus actividades las actividades que pueden ser este la revisión de sus equipos la revisión de las áreas no porque un brigadista no está bueno al menos por ejemplo en una planta de hidrocarburos por ejemplo una refinería tiene una unas brigadas fijas ¿verdad? este estos brigadistas están haciendo sus rondas están haciendo sus verificaciones esa es su rutina esa es básicamente su rutina pero también tiene que mapear en los momentos de propiamente la actuación la ya la la aplicación que eso definitivamente no hay siempre esas actividades que se desarrollan a nivel de una emergencia esas actividades justamente son propias de la emergencia como brigadistas actúan pero no significa de que solo que solo actúan en esos momentos actúan siempre están siempre en constante entrenamiento o de repente participando en simulacros o de repente haciendo pues vueltas ¿no? ahora otra cosa es que los brigadistas cuando forman parte del personal porque hay plantas también donde las brigadas no son un equipo aparte sino que hacen su trabajo y también ellos son brigadistas al momento de que suceda una emergencia saben cómo actuar entonces ellos propiamente tienen su trabajo pero también tienen sus actividades en situaciones de emergencia ¿no? Perfecto vamos a darle el pase a Marco Ruiz que ha levantado la mano desea hacer una consulta hola Marco ¿qué tal? no te veo a ver Marco Ingeniera buenos días hola Marco ¿cómo estás? Ingeniera buenos días ¿cómo estás? una consulta bueno todo con respecto al IPER-C todo sobre la valoración del riesgo todo eso usted sabe que estamos hablando prácticamente del IPER-C por puesto de trabajo o el IPER-C de línea base ¿no? ¿por qué tenemos el tiempo de hacer las investigaciones por tiempo de exposición por personas expuestas ¿no? pero hablemos del IPER-C continuo ¿no? no podemos tapar el sol con un dedo ha pasado muchas veces donde en las actividades para el IPER-C continuo perdón en las actividades diarias de trabajo de trabajo mecánico por ejemplo ¿no? una tarea determinada entonces se hace un día antes o se planifica se entrega el IPER-C y muchas veces me ha pasado ¿no? de que dice bueno mañana es por ejemplo una para de planta mañana tenemos una para de planta desarrollen ciertos supervisores desarrollen el IPER-C porque mañana no va a haber tiempo y todo eso entonces ¿cómo mejoramos ahí o cómo identificamos realmente los peligros? y muchas veces se desconoce porque no tenemos una buena identificación de cómo lo tenemos cuando hacemos el IPER-C de línea base ¿no? entonces ¿cómo hacemos ahí? ¿cómo mejoramos eso? el IPER-C continuo lo jalamos del IPER-C de línea base como referencia o cómo podemos mejorar esa situación? sí bueno gracias Marco Ruiz sí excelente Marco ha señalado una problemática que sí se tiene ¿no? cuando los trabajos no son planificados normalmente una parada de planta debería tener bastante planificación ¿no? porque no es de un día a otro hay parada de planta no no funciona así ¿no? los mantenimientos correctivos quizás sí ¿no? pero los preventivos tampoco porque los programas de mantenimiento también existen o sea en el caso de que haya la necesidad forzosamente de que algo salga de forma introspectiva o que nunca se haya dado esta emergencia y que se da por primera vez trabajamos nuestro hiperbase eso sería lo más conveniente trabajar como el hiperbase y trabajar el hiper continuo en relación a este hiperbase justamente para eso es su nombre es un hiper que si nos sirve de base y luego trabajar el hiper continuo para esta situación determinada o para esta este este programa que se va a hacer o esta planificación o este esta parada de planta digamos ¿no? este identificando cada uno identificando porque obviamente ya vas a tener una data de lo que se ha identificado porque que salga algo en la empresa que nunca se haya dado podría ser el caso pero no es lo común digamos que normalmente en las paradas de planta ya se se conoce cómo se hace una parada de planta porque ya hay un histórico ya ha habido ya salvo que sea la primera vez que se pare la planta que sea una planta nueva y que haya una parada y que y que no se haya podido mapear para eso utiliza tu matriz básica y luego anda acondicionándola de acuerdo pues a propiamente estas estas actividades que se van a desarrollar o estos procesos que se van a desarrollar ¿no? esa básicamente sería la mejor forma de hacerlo muy bien otra respuesta clara a ver ya saben chicos si quieren después levantar la mano para poder participar en las preguntas así como la ha hecho acá nuestra compañera Giovanna Zapata nos dice la siguiente pregunta explosión incendio ¿qué tipo de peligros son? mira a ver a ver una es el incendio y la explosión y los sismos y las inundaciones estas son estas situaciones que van a generarnos son situaciones básicamente y si nos ponemos en la relación de que todo peligro es esa fuente de situación o daño que tiene potencial de causarnos fuente situación o acto que tiene potencial de causarnos daño el incendio la explosión podría estar situado dentro de esta situación que tiene potencial de causarnos daño sin embargo dentro de lo que es el IPC este yo no puedo trabajar sobre estas situaciones porque son situaciones que se pueden dar y que no forzosamente están dentro de lo que es mi control lo que si yo debo trabajar es un plan de contingencia un plan donde yo tenga una respuesta de emergencia para este tipo de situaciones que se van a dar o que se pueden dar o que históricamente se han dado dentro de mi proceso productivo dentro de mi organización dentro de mi empresa eso sí yo vuelvo a indicar de que yo no soy yo no recomiendo que haya una situación a nivel de de incendio si es que yo no realizo propiamente un trabajo o con eso o sea por ejemplo si yo realizo un trabajo de soldadura donde yo tengo utilizo una soldadura oxiacetilénica donde tengo oxígeno y tengo acetileno tengo este materiales inflamables y en ese sentido yo puedo generar una situación que genere un incendio eso sí se puede dar pero decir que por ejemplo en los casos de las inundaciones en el caso de los sismos en el caso yo no voy a generar producto de mi actividad ninguna situación de este sentido no podría generarlo no eso escapa a mis posibilidades y por ende escapa a mi control no significa que no voy a estar preparado para asumirlas pero son otro tipo de situaciones de emergencia ¿no? entonces yo soy de la idea de que estas situaciones a nivel de desastre natural tienen que ser consideradas en otro documento en otro lugar pero también la organización también es libre de considerarlas ahí sí ah ya perfecto perfecto vamos acá creo que nos da tiempo para una pregunta más a ver esa pregunta es de Eduardo Urquiza él nos hace la consulta ¿actividad no sería lo mismo que tarea? yo trabajo en oficina y mi actividad está relacionada a la elaboración de informes para el cliente ¿esa no sería mi tarea diaria también? sí podría darse el caso no hay ningún problema si es que tu actividad es bastante puntual y no es compleja y tu tarea es igual que tu actividad no pasa nada colócalo tal cual pon actividad revisión de informes y mi tarea es justamente bueno puede ser la revisión de informes puede ser recepcionar los informes realizar los informes o cierre de informes las tareas terminan siendo cuestiones mucho más específicas que propiamente la actividad pero no significa que no van a ser iguales podrían darse igual si es que es bastante sencilla y puntual en el caso de que sean actividades complejas ahí sí necesitas desdoblar las tareas pero no siempre en todos los casos no sí no siempre en todos los casos y no pasa nada perfecto a ver creo que tenemos tiempo por una más a ver de Julio Silva a ver él nos dice ¿cuál es la diferencia entre trabajo remoto y teletrabajo? sí yo lo mencioné el teletrabajo es un trabajo que se ha venido dando por años o sea por años se viene dando el teletrabajo el trabajo remoto es una situación que se generó a partir de la emergencia sanitaria que ya todos conocemos entonces en ese sentido se estableció muchas condiciones que no se dan en el teletrabajo por ejemplo en el teletrabajo hay una hay una otra cuestión sobre los materiales sobre los equipos que tienen que estar en responsabilidad del empleador ¿no? en esta situación de trabajo remoto no es así porque básicamente muchos de los que estamos trabajando remoto usamos nuestros propios equipos usamos nuestros propios recursos ¿verdad? para hacer ese tipo de trabajo y solamente aplica para esta situación de emergencia sanitaria una vez que la emergencia sanitaria ya no se dé entonces ya si quieren la empresa seguir trabajando ya no se va a llamar trabajo remoto se va a llamar teletrabajo porque estamos trabajando bajo ese ese contexto ¿no? a ver perfecto creo que ya son las once vamos a ir ya cerrando ya la la capacitación del día de hoy el nivel el módulo dos que hemos tenido eh nada en general algunas palabras antes de poder pasar a la parte nuevamente invitarlos nuevamente invitarlos a nuestro curso de especialización técnica este ya estamos cerrando nuevamente otro grupo del curso de especialización técnica ¿verdad Rensito? este para poder darles todos los lineamientos relacionados a las inspecciones de la ZUNAFIL y para que estemos preparados ante una eventual fiscalización recuerden de estar revisando siempre su casilla porque hace poco por ejemplo nos llegó una notificación de la ZUNAFIL pidiendo información y también hubo varias observaciones de algunos que nos escribieron solicitando o qué hacer en caso de que yo no he yo no he podido responder a tiempo sobre alguna carta inductiva porque están enviando nuevamente las cartas inductivas y es importante tener a mano toda la información no se olviden de tener a mano de haber considerado su T-registro de haber colocado sus personal de confianza de dirección como tal colocar la modalidad de trabajo de sus trabajadores colocar si están en presencial mixto o si están de remoto no se olviden de esas cuestiones que son tan sencillas de simplemente entrar en el T-registro y colocarlo de forma correcta no se olviden de eso porque también cuando hacen la trazabilidad al momento de la fiscalización pueden quedar en una contradicción y eso es fácil de evitarlo colocándolo de forma correcta no se olviden de estar revisando su casilla electrónica porque desde 2020 eso ya es una obligación toda la información que nos envíen requerimientos es mediante esta cancilla electrónica y es legal entonces hay que estar revisándola y hace poco por ejemplo nos llegó bastantes solicitudes que hago si ya me pasó el tiempo bueno comunícate lo más rápido que puedas como es una fil indícale lo que ha pasado que tu abogado no sé no revisó o etcétera sé lo más sincero posible y que te estás poniendo a disposición y explica cuáles son tus razones no es que no lo contestes contéstalo y hazlo y sé lo más verdadero posible y trata de subsanar la observación y envía los documentos que se te pidieron en ese momento no pasa nada y si pasara bueno de todas maneras hay que hacerlo de la forma más correcta posible entonces los invito todo esto lo vamos a ver inclusive todo lo que es el IPER-C también es parte del curso de especialización técnica ¿por qué? porque el IPER-C que consideramos dentro de esas 16 horas si se dan cuenta el IPER-C es mucho más imagínense que solamente hemos visto una cosita chiquita el curso de especialización técnica dura 16 horas donde vemos también casos casuística de lo que son todos los que son las fiscalizaciones a nivel de IPER-C y por eso es que lo tocamos lo tocamos tanto a detalle porque esta forma de cómo se evalúa el riesgo a nivel de ZUNAFIL también lo establecemos dentro del curso de especialización también lo explicamos a más detalle en el curso de especialización así que están realmente invitados y yo siempre estaré feliz de verlos allí a todos los que se escriban en este curso ¿no? un abrazo inmenso a todos no sé Rencito si podemos ya tomarnos la fotito sí gente en algún momentito antes de pasar a eso también recordarles a todos los a todos los presentes que de este módulo tenemos también un examen ¿no? que va a estar disponible a todos los que se han registrado en la plataforma ¿ya? solo tienen que ingresar a nuestra plataforma voy a pasar el link en este momento en el chat a ver ¿verdad? el examen chicos no se vayan el examen está fácil no les he colocado ninguna pregunta así muy complicada así que ahí inmediatamente den su examen verifiquen su conocimiento que es lo más importante espero que se vayan con súper información y para todos los que ingresen ya saben que van a tener sus formatos y la próxima semana van a tener también formatos de hiper básicos para que les sirva de consulta ¿no? básicamente recuerden que ustedes tienen que aplicarlos a su organización siempre 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 gracias muchas gracias muchas gracias doctor José muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno entonces vamos a detener acá la grabación y vamos a pasar